Mujeres, 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 llega el reto, el reto y me voy, aprovecho. Y moriría cuando te fuiste con él, y yo quiero que tú sepas que de eso ya me olvidé, yo quiero que tú comprendas y que de eso ya me olvidé. Besos, 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 ya no queda nada, no, no, besos, 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 ya no queda nada, no, no, besos, 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 ya no queda nada, que no, que no, besos, 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 ya no queda nada, yo me voy. Besos, 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 besos. Besos, 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 ya no queda nada, no, no, besos, 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 bes Ya yo lo sé y tú también, ya yo lo sé y tú también Que las mujeres lo bailan bien, que las mujeres lo bailan bien La morenita lo baila bien, ay la negrita lo vacila bien Y la rubita lo mueve también, y la rubita lo mueve también Ya yo lo sé y tú también, ya yo lo sé y tú también Que las mujeres lo bailan bien, que las mujeres lo bailan bien Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Todas las mujeres lo saben genial Todas las mujeres lo saben genial La morenita lo baila bien, ay la negrita lo vacila bien Y la rubita lo mueve también, y la rubita lo mueve también Ahí lo mueve pa' acá, ahí lo mueve pa' allá Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Todas las mujeres lo saben genial Todas las mujeres lo saben genial Ok, ok, vamos a ver cuáles son las mujeres que le gustan bailar con Mari Mambo La señorita Gladys está viendo el baile Que lo bailen, que lo bailen, que la quiero ver bailar Ahí también la morenita está viendo el baile Que lo bailen, que lo bailen, que la quiero ver bailar Myrala cómo baila, cómo se les menea Margarita la del lado está viendo el baile Que lo bailen, que lo bailen, que la quiero ver bailar Y la uodita la vecina está viendo el baile Que lo bailen, que lo bailen, que la quiero ver bailar Myrala cómo baila, cómo se les menea Moviendo la cintura, a todos los marea Mírala como baila, como se le menea Moviendo la cintura, a todos los marea Esto no es cuestión de índios, de leyes ni de poderes Esto es cuestión de puntería, ahí te vas Y te voy a matar con tu misma alma Pa' que conmigo no inventes Y chiquiate, esto es casi caminar ¿Verdad, mami? ¿Quién es? Poro Blanco De malo a malo Me pegan los cachos Y salí huyendo ¡Vamos! 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 Y' el cordito se llora Y el cordito se decluir ¡Vamos! ¡Vamos! En una fiesta yo me enamoré De una muchacha bonita de verdad ¡Vamos! Pero había otro que la quería Con tanto amor que no pude imaginar Enseguida yo la invité a bailar Y poco a poco la llevé pa'l rincón Yo no sabía que un hombre enamorado Era más guapo que cualquier león Sin pay de tiempo el tiempo se asentó Poniendo cara como de pelear Y los muchachos que estaban en la esquina Enseguida empezaron a gritar Tú la quieres mucho Tú la quieres mucho Tú la amas Tú la amas Tú la cenas Tú la adoras Tú la adoras Tú la adoras Pa' que te la coma rincón Sabe mucho Ya que te Quema, quema Bajada en el pan En serio En serio Yo no quiero amor Ya va a comenzar la fiesta Vamos todas a bailar Ya va a comenzar la fiesta Vamos todas a bailar Que vengan las mujeres Que estos sí son pa' gozar Que vengan las mujeres A ver cuál baila más Y en medio de la rumba Me puse a mirar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar El feeling sabroso Que tienen al bailar Pero qué feeling compadre Tiene esa manera en la cintura Pero qué silencio Las barameñas De El Salvador De Costa Rica De Nueva York De Venezuela De Curacao Santo Domingo De todos lados Y ahora vengo Romitando el globito No, 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 no El globo te rasga, compadre La banda tucha Acuérdate que es mía también Es mía también La banda meña Tiene un feeling de curazao Tiene un feeling de puertorriqueña Tiene un feeling de salvadoreña Tiene un feeling de caragüense Tiene un feeling dominicana Tiene un feeling Y la cubana Tiene un feeling la haitiana Tiene un feeling la mexicana Tiene un feeling y la arubiana Tiene un feeling venezolana Tiene un feeling y la peruana Tiene un feeling la boliviana Tiene un feeling la colombiana Tiene un feeling la africana Tiene un feeling la dominicáname Sí, de allá del sur, del este La del cibao Ahí sí hay caché, compadre Pero qué fui, si no la ciba Ella está muy felísimo Para la alegría Yo te traigo un cuento Para la alegría Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Ah, bienvenido a mi historia Mi nombre es Malafé Te costaré yo Llamado uno barraba Una erótica Y a Correa Son mi niño preferido Ah, te gustó, te gustó Para la alegría Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Oh, pero tú no sabes Que la barba La de mi mamá me manda A la cabeza A la cabeza del puente Duarte Mío, cómprame Unos cuantos Lo que hizo Pai Malafé Ay, más grande De la cuenta De algo así Para la alegría Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Esto es Pai Malafé Te alegra la vida Oh, pero Es tu mambo de apagete Ah, ese soy yo Ah, ese soy yo Ah, ese es Pai Malafé Te vas a grabar Y no hay que hacer coger Ah, y esta es La cátedra de coger gutico Así Así Ahí Que lo goce Ahí Ahí Oh, yo te gustico Oh, yo te gustico Así Sigue mami Barbaraza Asesina Sigue Muévete Acábame Así Pasta guachima Abusadora Criminal Tres brinquitos Ah Eh Y Oh Cogiendo gutico Acabame Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico Cogiendo gutico mail Calendro gutico ¿Y sigo? Así, ahí Y en inglés Ya lo sé ¿Y hasta la cuanta? Hasta la veinte Ah, pues me voy pa' allá Afinísimo Coge mi swing Coge lo ahí Mamá Y como mambo nuevo Si dan con el paletero Hagame una bulla That's what I'm talking about No! Con la punta del palo Con el palo entero Con la punta del palo Con el palo entero Si! Con el palo entero Y dale mama, dale mama Siento que viene algo nuevo A, go, go, go Vacila Tú quieres ir a besito y salir sin tu marido Gozar toda la noche, en solito con los niños Tú quieres salir a gozar, con la amiga vacila Pues déjame terminar, con esto te van a dar Así, ahí Con el punto del palo, con el palo entero Entero Con el punto del palo, sí Con el punto del palo, con el punto del palo Con el palo entero Tú quieres seguir de vago, sin escuela y sin trabajo Tú quieres salir con Jeva, sin usted en la cartera Tú crees que te deje el ajo, párate a buscar trabajo A ti te toca el palo Entedito Siento que viene algo nuevo A, go, go, go Las mujeres que quieren bailar, la que es una bulla Y si te traigo la forma, ritmo pegajoso Las mujeres te ponen el gozo Yeah, llegan los dejos Rap, perenque, I know you like it Y las de jockey que no lo quita Que no repita, aunque se fatiga El marido se enciende, la gente siente que se derrite Juega que quiera, para que grite Brinca en la pista, llegan hoy los dejos Baila, la gente, me rompo el vuelto ¿Qué, qué? Llegan hoy los dejos ¿Qué, qué? Los hombres no se queden inquietos Y mueven a sus mujeres Ustedes saben que se noscribe Mami, tú a la que es así No lo pares, please, garas Que esto está comenzando Y sigue bailando, sigue bailando Sigue bailando, mami Sigue bailando Sigue bailando, mami Sigue, sigue Sigue bailando, mami Sigue bailando Sigue bailando, mami Sigue, sigue, sigue Muevete un poquito nomás Muevete un poco más No bailes, no bailes 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 Sigue, sigue, sigue ¡Gracias! ¡Gracias!